Es importante registrar nuestra cultura y nuestra naturaleza porque son parte de nuestra memoria. Podemos comprender un poco más sobre nosotros mismos como comunidades, como colectivo, como nación. También, al subir estas imágenes, producto de los paseos fotográficos, a plataformas como el repositorio digital de Wikimedia Commons, también hacemos visible nuestro patrimonio a nivel global y pueden ser usados por cualquier persona, porque son liberados bajo una licencia abierta, por ejemplo Creative Commons. En cualquier parte del mundo, especialmente en Perú, puede hacer uso de esos recursos fotográficos sonoros en la escuela, en la universidad. Se trató del registro audiovisual de los paisajes hídricos presentes en dos cuencas dentro del Parque Alcohólico de Sacsayhuamán. Estos eran la subcuenca del río Kencomayú y la quebrada de Chuspillo. Eran recorridos cortos, pero fueron un punto de inicio para tratar temas complejos. Y la característica de este paseo era que era multidisciplinar y que juntaba tanto profesionales de la geología, la biología, arquitectura, como también estudiantes que estuvieran interesados en estos temas. Mi proyecto trata sobre hacer un recorrido sobre las pinturas rupestres de la provincia de Espinar. Anteriormente, en el año 2014-15, yo estuve trabajando en un proyecto de turismo acá en Espinar y salimos a conocer la ruta de Reinald Hosting, que era un investigador que vino por acá conociendo el origen del río Amazonas también y pinturas rupestres. Entonces, él visitó el margen derecho e izquierdo del río Zulcutambo, el distrito de Coporaque, y por ahí es que vengo a conocer. Y ahí es que nace mi iniciativa de proponer en el proyecto recorrer nuevamente esta zona. Mi proyecto abarcó la fotografía de aves y biodiversidad en el Refugio de Vida Silvestre de la Quipampa. Registramos fotografías y cantos de muchas aves que habitan en este refugio. Asimismo, fotografiamos otras especies de animales y plantas que encontramos en la zona y registrando así la biodiversidad que podíamos encontrar en esta zona y que escasamente ha sido registrada en previas salidas de otras personas a este sitio. Creo que lo que más importa de este tema es el poder conectar desde todas las miradas. El territorio es súper importante donde estamos habitando. Perú es complejo por todos los cambios geográficos. Y todas las capas que pueden entrelazar el territorio pueden ser un punto, digamos, de encuentro que se puede tener en Wikipedia. Y, bueno, en el tema de la memoria, la memoria es no solamente lo que nos enseña el pasado, sino también es la memoria que estamos construyendo colectivamente día a día. Entonces, el poder encontrar todo esto en Wikimedia puede ayudar no solamente a diferentes profesionales que puedan estar interesados con nuevas visiones, a complementar algo que quizás no tenemos acceso tan fácilmente, pero también ayuda a otras generaciones nuevas, a los estudiantes que quizás tengan curiosidad por saber cómo era Cusco hace 5 años, hace 10 años, hace 500, dentro de lo que queda de los requisitos. Principalmente creación y ejecución de proyectos, el trabajo en equipo y la buena comunicación que es vital para que el equipo funcione. Es algo que resalto de este paseo fotográfico. Es importante seguir difumiendo la memoria de nuestros territorios en plataformas Wikimedia, porque así contribuimos a la ciencia, a la cultura e información para las personas en general. Además, resulta muy beneficioso para estudiantes y jóvenes que busquen información debido a que existen muchas fuentes difíciles de conseguir y estas plataformas de contenido libre permiten una obtención rápida de información. Con respecto al proyecto, hemos aportado con fotos y nombres científicos y comunes de especies de este refugio de vida silvestre y esperando que sea de mucha ayuda para las personas que gustan conocer este sitio. Espinarro es un sitio en el que todos tienen conexión a Internet. Todavía tenemos esa limitación que nos aísla de poder quizás tener mucho más posibilidades de hacer más cosas. Nos ha impactado un poco de ver que no tenemos igualdad de oportunidades, creo, todos los jóvenes acá. Sin embargo, eso no desanima para poder seguir haciendo propuestas para pasos fotográficos y identificar bien a la población a la que se va a llevar y dotarles de los medios de conectividad para tener mayores resultados. Hemos guardado un registro muy importante de algunas que probablemente para el año que viene o de acá a dos o tres años ya vayan desapareciendo. Las lluvias, el medio ambiente, sobre todo en zonas expuestas donde no son cuevas, sí se está perdiendo. Son pinturas refestres, no van a quedarse para siempre. Definitivamente, todas las experiencias, todo el patrimonio cultural, material e inmaterial que podamos registrar, visibilizar a través de los paseos fotográficos que nos brinda Wikipedia esta oportunidad, sí son importantes. Es la única manera de conservar en la memoria colectiva todo lo que nos han dejado en nuestros antepasados porque después se va. Este es un reto muy grande que nos está dejando y nos compromete Wikipedia no solo a nosotros como personas, como jóvenes, como miembros de colectivos sino como peruanos.